En el nivel superior, junto al antiguo edificio de la Santa Casa de la Encericordia, la zona donde se ha desarrollado ya el segundo proyecto en la ciudad de la ya habitada arquitecta a lo que hoy aquí, la Santa María, llamado Richard Rogers, en el año 2007, ha sido también ya desarrollado. Por último, y también en la misma zona, contamos con el nuevo campo de fotógrafo de la Santa Cruz de Minbao, San Mames. Inaugurado en septiembre del año 2013, ha sido diseñado por el prestigioso arquitecto César Azcárate y da asiento a más de 53.000 espectadores. Nos vamos acercando ahora al puente Euskaldeu, alcanzando ya la zona donde se encuentran los dices hijos del antiguo astillero de Gasolinos, en su camino de ida y vuelta desde su casa al trabajo, haciéndose la producción del astillero se paralizan, dando a los trabajadores, avanzó. Ingeniero Navarro Javier Manderola. Este puente nos da entrada a una zona llamada Abandeibarra, el auténtico waterfront de arte y arquitectura contemporáneos y lugar donde se está aún. El primer edificio en el mundo, construido por una cubierta de titanio, que lo demás también es el primer edificio en el mismo cristal. Piedra, caliza y titanio nos recuerda a un barco vanado en la reina. Desde aquí podemos contemplar algunas de las obras escultóricas pertenecientes a la colección propia del Museo Pudente de Bilbao, como la zona, se la conoce como la Campa de los Ingleses, la doque hasta aquí llegaban los barcos mercantes británicos a finales del siglo XIX. Estos marinos británicos, situados en dos lados opuestos de la campa. Efectivamente, por aquí penetró el hoy conocido como deporte del fútbol en el País Vasco. Navegamos de nuevo bajo el Puente de la Salve, así llamarlo porque es justamente... Otorgada Carta Puebla en dicho año, por parte de la señora de Vizcaya en aquel entonces María Gíaz de Aro la Buena. Junto a dicha torre, nos encontramos la imponente Iglesia de Santa María, en estilo gótico-renacentista, con torre campanario de los siglos, fue construido para ser la estación término de la línea de Bilbao a Portugalete, una línea ferroviaria que acercaba a la burguesía bilbaína, a la antigua playa de Portugalete. Se trata de un edificio clasicista.